En Atomayor, la DGC entregó cascos protectores a motoristas y ofreció una charla sobre seguridad vial a lanzar el programa Un Casco para Salvar Vidas. Jonathan Caraballo estuvo allí. Bien, porque estamos trabajando para salvar vidas, pero ahorita le daremos más de... Atomayor fue escenario de una jornada significativa en la lucha por la seguridad vial. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, llevó a cabo en el polideportivo Héctor El Vikingo Monegro el programa Un Casco para Salvar Tu Vida. Nosotros estamos recogiendo todo el país con este programa. ¿Qué es Un Casco para Salvar Tu Vida? Nosotros estamos concientizando, dándole charla a todas las personas que se desplazan en motocicleta para que entiendan que el 70% de las personas que mueren en accidentes de tránsito son motoristas, personas que se desplazan en motocicleta. Pero ese 70% que fallecen en motocicleta, el 95% es porque no usan el casco protector. Durante el evento, los asistentes se mostraron visiblemente contentos y agradecidos por la iniciativa, destacando la importancia de crear conciencia sobre el uso del casco como medida preventiva en accidentes de tránsito. El programa busca reducir los índices de mortalidad en motociclista, un problema que afecta significativamente a la población local. Nosotros tenemos todo el gobierno que ponernos a una para educar a la población sobre la necesidad de protegerse, de que haga sus actividades de manera adecuada y eso incluye la conducción de vehículos de motor, especialmente motocicletas. Señores, es importante que utilicemos los casos. Muchísimamente agradecido por el general Osorio por traer este operativo de tiempo mayor que viene a fortalecer aún más la seguridad de los ciudadanos de nuestra provincia. Y exhortamos a todos los beneficiados que le den el mejor gusto a todos los policías que vienen a mejorar. Valoramos siempre la gestión del general Francisco Osorio, donde está evitando muerte. Y eso nosotros como institución lo valoramos. Para nosotros es de suma importancia la seguridad ciudadana en el nivel preventivo que significa esta iniciativa que es la colocación y la utilización de los casos de seguridad para que todo el ciudadano esté seguro. Esta actividad, que fue recibida con entusiasmo, marca un paso crucial hacia una cultura de mayor seguridad en las vías de acto mayor, generando esperanza de que los cambios positivos se reflejen pronto en las estadísticas de accidentes. En Ato Mayor, Jonathan Caravaggio, CDN.